El Centro de la Mujer Dominicana El Centro de la Mujer Dominicana El Centro de la Mujer Dominicana La Violencia de Género La Violencia Doméstica En la faz de la Tierra María Ramos García 54 años El agresor la mató con un tiro en la cabeza Y luego se suicidó Elisa Rosa Figueroa Pagán 29 años Fue asesinada de 15 machetazos Sacha Hernández Alemán 35 años Fue asesinada de 26 puñaladas Nidia Lugo García 23 años El agresor la asesinó con tres disparos Y luego se suicidó Raiza González González 28 años Fue ahorcada con un cable Todavía está bajo investigación Si fue por violencia doméstica Basta contra la violencia doméstica Basta contra la violencia doméstica Ni una muerte más Ni una muerte más ¡Gracias! ¡Gracias!